Institución Universitaria CEIPA, Educación Diferente Dentro de los indicadores que más énfasis hemos hecho por ahora es la lógica financiera. Ya vamos a abordar otros indicadores más estratégicos en función de la gerencia del valor. Y dentro de la lógica financiera, uno de los que le hemos dado gran relevancia es la rentabilidad de los activos. ¿Qué activos? Vamos a ir trabajando en las lecturas que van a ser complementarias del texto guía, de material complementario y de algunos ejemplos que propondremos, que en la realidad de las empresas estos activos pueden tomar el nombre de activos total de activos operativos de activos netos operativos no es que el uno sea bueno o el otro no lo sea es que la base sobre la cual lo calculemos dependerá mucho de primero, la uniformidad con que lo estoy calculando si yo lo calcule en un periodo con los activos netos de operación lo calcularé para todos segundo, la decisión que tomo con este ¿qué se sugiere? la información contable igual suministra todo calcúlelos todos y determine las variaciones o las diferencias si a mí la totalidad del activo me da una rentabilidad del 25 pero cuando coge el activo operativo me da una rentabilidad del 30 esos cinco puntos implican que hay unos activos no destinados a la operación que me castigan la rentabilidad ¿qué debo hacer con ellos? entonces me sirve para tomar decisiones esto en cuanto a la rentabilidad del activo pero también habíamos dicho que esta sale de la utilidad operativa en función de mis activos claro de mis activos KTNO activos fijos o KTO activos fijos cualquiera de los dos yo debo gestionar cartera e inventarios y también el proveedor si coge KTNO yo debo gestionar activos esto ya lo tenemos claro pero esta utilidad operativa también sale de otras cosas ¿de dónde viene la utilidad operativa? y obvio que la contabilidad me lo refleja claramente de mis ventas menos los costos y gastos esto me da la utilidad operativa ahora cuando yo estoy analizando una empresa haciendo análisis financiero en una empresa entonces yo podría tener ventas año 1 y año 2 yo debo tener ventas pasé de vender 20 mil a vender 25 mil esto es bueno visto como esos dos números muertos si tuve un incremento de 5 mil equivalente a cuánto 5 mil de 20 equivalente a qué al 25% mi variación entonces yo podría decir mis ventas tuvieron un crecimiento del 25% si está bien pero en realidad yo no me puedo quedar con esto ¿por qué? porque cuando yo hago el análisis entre más información tenga y la contabilidad me la puede suministrar toda la información financiera me la puede suministrar haré un mejor análisis yo no podría decir fiesta porque crecimos el 25% en las ventas no váyase al detalle y miren en realidad qué ocurrió recuerden todo indicador se compara contra el histórico aquí me estoy comparando contra el histórico contra la meta entonces por ejemplo aquí podría decir ¿cuál era la meta? haber vendido en el año 2 27 mil no la cumplí ya tendría que empezar a evaluar crecí sí de 20 a 25 pero no cumplí la meta ¿qué tengo que hacer? revisar la meta revisarlo el por qué no cumplí ¿contra qué más se compara? contra el sector ¿cómo creció la competencia? ¿contra qué más se compara? contra los demás indicadores puede que yo esté vendiendo pero no esté recuperando entonces vamos a dar algunos tips a la hora de en la medida en que vamos desagregando toda la información a la hora de evaluar un ítem tan importante como las ventas por ejemplo ¿qué pasa si yo las discrimino por producto? y yo digo por producto el producto el producto X tuvo ventas de 15 mil el producto Y tuvo ventas de 7 mil y el producto y el producto Z tuvo ventas de 8 mil aquí están los perdón 15, 7 y tuvo ventas de 3 mil si de los 25 mil que yo vendí están discriminados por producto ¿en qué producto me concentro? ¿cuál será el producto que me va a dar a mí en realidad el principal ingreso dentro del negocio? el producto X entonces me concentro en el producto X no quizás me concentro en los 3 pero miren que esto ya me está dando una información complementaria yo no estoy hablando de 25 mil sino por cada producto y en tu empresa tú debes definir tengo dos líneas ¿cuál es la línea que más ingreso me genera? tengo 5 productos tengo 7 referencias si yo tuviera un restaurante ¿qué es lo que me da? el plato fuerte el plato a la carta el menú del día ¿qué es lo que me da a mí la plata? por eso uno encuentra grandes restaurantes por hablar de un restaurante cualquiera que vendían a la carta y dicen estoy perdiendo mercado y abren también el menú del día y quizás el 40% de sus ventas o el 50% están representados en el menú del día las grandes superficies saben que tienen unos clientes corporativos impresionantes pero eso es del detalle las tienditas de barrio le pueden representar a ellos tranquilamente la mitad de sus ingresos entonces yo tengo que mirar cada uno de los productos ¿cómo más lo puedo mirar? por zona por zona o por región ¿qué pasa si yo dijera? en la zona centro vendo 15 mil en la zona sur vendo 5 mil y en la zona norte vendo los otros 5 mil ¿en dónde tengo concentrado? igual entonces tengo que discriminar por producto o por zona ¿qué pasa si peor aún? yo digo depende de la recuperación yo digo a crédito 23 mil y de contado 2 mil vendo 25 mil y de esos 23 mil a crédito es decir ¿qué tengo que hacer? gestionar cartera distinto sería que yo dijera de los 25 mil 24 se vendieron de contado y mil a crédito también tengo que gestionar esa cartera pero no tengo que dar el mismo esfuerzo porque la plata entró y si estos 23 mil lo vendí a 60 días que van a necesitar capital flotante me cambia inmediatamente la lectura de las ventas es más más trágico a uno en el año 1 20 mil 18 de contado y 2 mil a crédito en el año 2 25 mil 23 a crédito y 2 de contado vendió más pero todo a crédito me cambia sustancialmente la estructura del negocio podría también mirarlo por ejemplo si es local o extranjero el 80% en el mercado local y el 20% en el extranjero o el 95% en el local y el 5% en el extranjero vale la pena evaluar será que sigo haciendo un esfuerzo por internacionalizar la empresa cuando mis ventas son solo del 5% del 4% puede que no justifique ¿cómo más lo puedo mirar? por mes ¿qué pasa? yo tuviera esto enero febrero marzo diciembre y en cada una de estas yo tuviera en enero vendí 3 mil en febrero vendí 10 mil en marzo vendí 2 mil y así me voy yendo hasta que en diciembre digo en diciembre vendí 2 mil y mirar ahí en promedio me moví entre 2 mil y 3 mil pero en febrero tuve la venta más significativa yo ya me voy a evaluar ¿será por la tipología del negocio? ¿será que por ejemplo mi negocio es de flores? entonces febrero y septiembre o agosto son los meses más fuertes entonces tendría que mirar ¿cuál es el tipo de negocio en el cual me estoy moviendo para no llevar a decir durante el año vendí esto sino periodo a periodo y tener contra cada periodo esto ¿cuál es la meta de cada mes? ¿cuál es el cumplimiento de mi presupuesto mensual? y la otra forma de evaluarlo podría ser cuando yo estoy hablando en cantidad por precio porque ocurre que yo podría estar diciendo de mis ventas de 25 mil esto surge de precio de venta por cantidad ¿cuántas vendo? es penetración de mercado ¿y cuál es mi precio? también depende del mercado entonces yo aquí me estaría enfocando estos 25 obedecerán a que vendí más caro la misma cantidad o vendí más cantidades al mismo precio o vendí un ponderado o una mezcla entre cantidad de precio ¿qué estoy buscando yo? no solo vender más caro sino ganar mercado entonces también mirar si estas ventas ocurren por posicionamiento de mercado porque estoy ubicando más productos aunque el producto me aporree o me mantenga en el precio pero me estoy posicionando o si estas ventas obedecen simplemente un crecimiento en precio y estoy vendiendo menos también tendría que evaluar eso entonces cada uno de estos aspectos los vamos a ir desarrollando paso a paso y sobre todo para ustedes porque no solo es el proceso académico como van entendiendo estos conceptos para que lo desarrollen dentro del análisis financiero institución universitaria CEIPA educación diferente